Suscríbete a nuestro boletín David Cepeda habló finalmente sobre si existe o no un romance con Geraldine Bazán. El protagonista de la telenovela Por Amar Sin Ley que se convirtió en la de mayor audiencia, rechazó que sostuviera una relación sentimental con su compañera de labores, Bazán, quien se divorció de su esposo Gabriel Soto hace muy poco menos de un mes. El actor mexicano aseguró que la relación con la actriz es estrictamente profesional, además, descartó que pudiera haber un romance entre ambos. Un reportaje que presenta el show de televisión, Ventaneando, presenta las declaraciones de Cepeda, quien afirma ser también buen amigo de Gabriel Soto, ex de Bazán. Geraldine es una niña hermosa, encantandra, o, justamente estuve grabando todo el día on ella, la conozco desde hace muchos años. Tengo la fortuna de conocer durante mucho tiempo a su Gabriel Soto, exeposo, gran amigo. No, hay un gran cariño y gran admiración hacia ella como mujer y actriz, y, como ha enfrentado todo, le tengo un gran cariño y nada más. Las fans, que lindo y es muy bonito que nos vean como pareja, porque de eso se trata la historia justamente, expresó Cepeda. Además, el actor dijo que había mucha armonía y respeto entre ambos. De otra parte, Cepeda enfatizó que Geraldine es sociable como el resto de los miembros del elenco de Por Amar Sin Ley. Soy muy afortunado de contar con este elenco, en general hay mucha armonía, no solo con Geraldine, lo que pasa es que con ella grabo más, dijo el actor, que afirmó que su novia no se molesta con los rumores, acerca de cómo va manejando Geraldine su soltería y separación de Soto. Cepeda dijo que contaban con su amistad. ¡Gracias!